Si está con ganas de ver una película pero aún no sabe cuál debería de ver, pues no se preocupe porque viene mi queridísimo Fito García al rescate en su segmento La Claqueta y en esta tarde nos habla sobre la película The Hunger Games. ¿Les gustó V de Venganza? Los 300. Bueno, pues estos dos personajes. El Club de la Pelea, Troya, Conan el Bárbaro, X-Men Orígenes, Wolverine, Rambo, Los Juegos del Hambre. Otra de las recomendaciones que le tenemos en esta tarde en La Claqueta es John Wick. David Leitch y Chad Shatelsky, los dos, se estaban moviendo. Participaron en estas películas que anteriormente les mencioné. En todas ellas ya fuera como asistentes de director, como coordinadores de dobles de acción. Pues ahora nos traen a Keanu Reeves, este personaje que ya lo tenemos bien ubicado en las películas de acción. Vuelve ahora como John Wick, un asesino que se ha retirado de ese lado oscuro. Ahora vive una vida tranquila y de repente los sucesos lo obligan a retomar el lado oscuro y patear traseros. Recomendación número dos de esta semana y esta sí es apta para toda la familia. En la primera película cobró 500 mil dólares. En la segunda cobró 10 millones. En esta última cobró 30 millones. No, no es la gaviota. Es Jennifer Lawrence en Los Juegos del Hambre. La primera parte de la tercera película se estrena hoy. No hay nadie más puede hacer esto que ella. Ella no será capaz de hacerlo. El juego destruyó ella. Déjame ver lo que el capítulo hizo a District 12. Están llegando a Keanu. Están matando a todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Apta para toda la familia. Es una de las películas más esperadas de este año. Vamos a ver qué ofrece. Usted no se la pierda y díganos qué le parece a través del Facebook de Al Día con Leticia Mendoza. Esto fue La Claqueta. Vámonos al cine. ¡Gracias!